¡Hola a todos chavales, soy Elbionce y estoy aquí en un nuevo vídeo de Minecraft con noobs Y obviamente, pues, ya que estoy en Minecraft, estoy con los noobs también ¡Hola! ¡Ay, apetadillo! Yo soy el semi-pro Sí, sí, no, a ver ¡Avientas! ¿Pero qué haces? ¿Pilláis, eh? ¿Qué pilláis? ¡Ah, pero si no te tocó! ¿Pero esto no era pro? ¿Tú no era pro? Semi-pro, me veo semi-pro No, bueno, tranquila, tranquila, vale, vale, vamos a llevarnos bien O sea, no está Vegetta, lo primero Eso es lo primero, ¿y eso qué significa? ¡Libertad! ¡Vamos! ¿Cuántas patatas tienes, Alex? Hombre, es que yo, otra cosa no, pero patatas, chaval, las que quieras y más Bueno, total, estamos aquí y muchas gracias, por cierto, a todo el mundo por venir aquí a grabar Creo que es la primera vez que grabo solo con vosotros Y así que vamos a conocernos mejor, excepto Elías ya, que le conozco hace 800 años ya y que le den Entonces, ¡vamos! Lo primero Como le gusta lo que le encanta de Elías, ¿eh? Lo primero, ¿qué ha pasado aquí nuevo? O sea, hay algo que tengáis que comentarme porque yo he estado fuera, he estado en Argentina cuatro días Y me he perdido muchas cosas, por lo que veo, ¿eh? O sea, os veo aquí... Mira, date la vuelta Mira, date la vuelta Un supositorio gigante A eso lo llamamos el Tri-Tri ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien ¡Mátalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Mátalo! 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 La discoteca, a Lesslie La discoteca se me ha llenado de pollo Eso he visto antes, eso he visto antes al pasar por aquí Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, a mí la discoteca me gustaba Y he quedado la casa del amor Y por qué no? La pregunta, la pregunta en esta serie Para cualquiera ¡No! ¡Cerrar! ¡Pollos libres! ¡Cerrar! ¡Salid, salid! ¡Soy libre! ¡Pollos libres! ¡Cerrar, lo ciego, lo ciego! Tenían ganas de salir, ¿eh? Sí, 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 sí Estaban agobiadísimos ahí dentro, ¿eh? Te lo digo Qué alegría Bueno, a ver, pero entonces Es que mi idea Mi idea, o sea Yo he estado rumiando en Argentina Una idea O sea, todo lo que he pensado en cuatro días, ¿vale? Ha sido en que quería hacerme una barra para bailar en la discoteca Entonces Para hacer culcán de ese, ¿no? Claro, claro, claro Entonces yo Había No sé dónde Porque mi casa está justo por arriba No sé exactamente dónde Y me gustaría tener una barra en plan bomberos Pero en vez de pasar para gente Y apagar fuegos Para encender fuegos Y encender a la gente, ¿sabes? Vengo aquí Para encender los corazones Exacto Te perreo tan fuerte que te enciendo Pedeo, pedeo Madre mía, hay gente A tope una jaula por aquí A tope, a tope Oh, jaulas Hasta arriba Y el perreo hasta abajo Jaula para el envi Es verdad Es una zona Eh, hay una zona de reservado Eh, ¿y esto de aquí? Es verdad Podríamos ser ¿Y esto? Es una zona de reservado Y la zona de Don Gogó Uh, me gusta, me gusta ¡Es una zona de lesbe! ¡Es una zona de lesbe! Claro, 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 claro Es que... ¿Y por este túnel a dónde se va? A mi casa, a mi casa, a mi casa Mira aquí, aquí está mi casa Y por este, por este, por el de la derecha ¡Oh! ¡Hala! Esto... Esto lo hice yo el otro día Nada, para coger materiales rápidamente Pero se conectaba con otra cosa Algo que había hecho alguien Y yo no he sido Yo no he sido culpable Que conste Mira, mira, mira Todo lo que hay aquí Mira, mira, mira ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde estáis siendo? ¿Y Ernie dónde está? ¡Ah, me he caído! Yo haría los reservados, eh Los reservados me ha parecido buena idea Esto va... Va al canalón ¿Al canalón? Al canalón Alexby, tu casa tiene un problema grave de iluminación, eh Ya, ya, ya Ya me comentó, ya me comentó la gente Vi algunas capturillas ahí de gente Entrando a mi casa sin permiso Voy a tener que hacer unos carteles Hay un cartel que a lo mejor te interesa, Alexby Pues no lo he visto en ninguna parte Ahora mis malías lo podríamos matar Ahora no, porque todavía no eres consciente de esa ley Pero ahora lo vas a hacer y ya no podré entrar Fue el primer danificado Ah, no, sí, pero si no, no, no Pero si esta ley me la... Pero si me hicisteis la tramita En el directo de Vegetta Que me... Hombre, hombre, hombre Que estaba yo grabando mi episodio Y me acuerdo y me dijo Bueno, bueno, de hecho Empecé a grabar mi episodio A tomar por saco de aquí Porque sois unos graciosos Bueno, graciosos Vegetta Y vosotros sois unos graciosos cómplices Por no pararle los pies Yo sigo... Voy a seguir diciendo Episodio tras episodio Que la unión hace la fuerza Y aunque Vegetta sepa hacer críticos Y lo que tú quieras Cuando tiene cinco espadas Pegándole en la nuca Ya no es tan fácil, eh Meter críticos Yo solo os lo digo No es como que yo Quiera poner la semilla del odio Contra Vegetta No, no, no Estarás proponiendo algún tipo De golpe de estado, ¿no? No, para nada El polvo independiente lo ve Para nada, para nada Para nada Yo no... Alcalde así Esta me lo ve, eh Ya está, joder Si es que hay que... Que realizar un informe, eh De este capítulo No, 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 no Elías Tú no vas a hacer un informe de nada Elías No te va a salir de la boca No te pasa nada, eh Me siento incómodo Como espada, amigo Oye, Alexby A ti los waterdrops ¿Qué tal se te dan? Eh, bueno Ahora que no tengo cubo Mal... Pero... Pero bueno Bueno, la verdad es que he cogido Bastante costumbre, eh Antes era muy malo Mucho peor, mucho peor Pero bueno Voy a coger... Tampoco es que no tengo Mucho material Porque como morí En el episodio de Vegetta Ah, ya sé lo que quería Hacer lo primero Esto Esto va a ser importante Porque mira Yo voy durmiendo aquí Y aquí hay un... Mi vecino es un tío Muy molesto O sea, está todo el rato hablando Todo el rato trae gente a casa ¿Sabes? Pero todo el rato Todas las noches Estaba que era así El vecino molesto No, no, no No, no, no No, no, no Y mira, le voy a hacer aquí Bueno, de hecho Mejor estar aquí Ah, pero ten cuidado Que se escapa Porque desde... Aquí, así, así Esto así, ¿sabes? Ah, pero tú te vas a marcar Un rollo por ahí Claro, claro Yo le puedo... No, esto es para trapichear Yo le puedo pasar cosas por aquí En plan, le digo Mira Mira, viene, viene Mira cómo se acerca Mira cómo sabe ¡Hombre, hombre! Toma una patata Toma una patata, crack Le damos un poquito de polvo A ver si nos atendete Dale, dale, dale Un poco Un poco de polvito mágico Dale un poco de polvito mágico Y bueno, pues si me harta Le pondré un TNT Yo tengo la de polvito mágico, eh A ver A mí se me ha ocurrido ya La manera de la cual Vas a acabar el episodio, eh ¿Ah, sí? A ver Sí, sí, sí Vas a hacer un... Mira ¿Ves eso? ¿Qué es eso? No sé yo, eh Si es buena idea, eh ¿Ves esto? Yo tampoco lo sé ¿Ves esto? Me la juego, me la juego Elías, te lo digo Al final del episodio Hago eso Hago un 4 Me la juego Desde arribísima del todo Lo hago Eso sí Si lo consigo ¿Cuántos likes se piden en estos casos? Yo es que no entiendo de pedir race Dímelo tú Que seguro que... En estos casos Mira, yo voy a pedir para el tuyo 62.000 No, no, no Más, más ¿Más? No, no, no A ver 70, 70 Bueno, por eso que lo pida Vegetta Yo... Yo pido... Bueno, es que 11 es difícil Y 11.000 pues me parecen pocos Pero... Hazme caso Aleks 11.111 Aleks 62.011 likes Vale, 62.011 62.011 Me parece correcto 62.011 Para no meterle presión a la gente tampoco Oye, tampoco quiero ir aquí Acabo de llegar Nuevo a la serie No puedo aquí Pedir demasiado ¿Sabes? A ver si llegáramos a 100 presiones Que si no llegamos al reto de likes No sube más capítulos y ya está Pero va Ya está, no pasa nada Pero yo creo Si se llega a 11.111 likes Sube doble episodio esta semana ¿Aleksby? ¿Nos la jugamos? Sí, sí, sí Si llega a 100... Sí, sí, sí Sube los doble episodio Me parece correcto Me la juego Todo por el todo Todo por el todo Uno, uno, uno Dios Uno, 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 uno Uno, 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 uno Perfecto Oye, a to... Aleksby, habrá que hacer algo en el capítulo También, también, sí Mira la discoteca Pero si es que... ¿Habes la discoteca? ¿Os gusta demasiado hablar? Pero si la discoteca... Ah, has hecho el reservado ya Espérate que voy a hacer Voy a hacer rápidamente el palo ¿Pero qué tipo de reservado Tiene cristales? ¡Uh, cómo no me veo! ¿Cómo se nota el reservado? Parece una pecera Oye, así una... Una pregunta así... Tonta, ¿eh? Eso que soy yo el que no soy Noob Pero cómo se hacían las malditas Vallas cracks Las malditas... Tienes que poner palos y madera Vale, ya, ya me acordé Me acordé, me acordé Me acordé, me acordé Me acordé, ya me acordé Ya, tranquilos, tranquilos Que nadie convulsione Vaya, hombre, vaya Que nadie convulsione Que nadie convulsione Tranquilos Ya está, perfecto, perfecto Convulsionado Vale, vamos ahí a la discoteca Ya, pero luego lo dejo Dime Alexby, ¿cómo es tu cara Debajo del casco? En tu skin No tengo, está quemada Ah, entiendo Vale, vale, vale Está quemadísima Sí, no, a ver Por eso llevo casco, ¿sabes? Es un trauma que tenía desde pequeño Pero bueno, agradezco Que me lo hayas sacado Después de tantos años, Elías La verdad Ahora estoy un poco más triste En este episodio, Elías Ahora estoy un poco más triste En fin, bueno A ver, a ver, a ver Que me estoy liando Mi casa, ¿dónde está? Aquí, entonces Yo creo que desde aquí abajo Desde aquí abajo A ver, que alguien se ponga En la discoteca, más o menos Please Que le veo así el este Y pico para abajo Aquí, aquí, aquí En el centro, en el centro Ahí, donde está el Silex Mira, es más fácil Picamos para arriba Hombre, en el centro, centro Tampoco ¡Hola! Aquí, aquí, ¿qué tal? Bueno, has salido centro Más o menos Oye, oye, me gusta Ahí, ahí Esa es la buena, Alexby Mira, esa es Quitamos esto ahora Aquí Y ahora pongo ahí Y no se puede hacer de metal ¿Cómo que de metal? Porque ahí yo la dejo toda la vez ¡La balda de bombero! Claro, claro Yo bajo por ahí Y bailo Y a ver, vais a flipar Ahora cuando baje vais a decir Madre mía Vale, pero entonces esto está mal Tienes que hacer un hueco más Ya, ya, ya Ya lo sé ¿Entiendes? Sí, sí, sí Pero estáis Tranqui Os estaba poniendo a prueba Claro Es que os ponéis muy nerviosos Pero hay un problema A ver Hay un problema ¿Qué problema hay ahora? Esto es de madera Te va a clavar la astilla en el culo Es cierto De verdad Pero... Se ha respawneado un lagarto de Minecraft Ahí al lado de mi pirámide Es un arte Si lo haces bien Si lo haces bien Vale, arte O sea Toma, adiós discoteca ¿Y por qué no puedo poner ¿Por qué no puedo poner uno más? ¿Por qué no puedo? Hay que tener fe a Lesby Que no... A Lesby tú puedes Confía Ahora, ahora, ahora Madre mía En cuanto he tenido un poco de fe Vale, entonces Lo que pasa que ahí Te vas a dar un poquito El culete Ya habría que hacer otro hueco ¿Te das permiso para entrar a tu casa a Lesby? Sí, sí, sí En mi casa no os preocupéis Que yo me fío de vosotros Bueno Vale, a ver ¿Por dónde está el agujero? Para saltar Mira, tú caes aquí Haces pa Y te pones a bailar Pa, 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 pa Es la verdad Es súper práctico Me gusta, me gusta Tengo una idea Poneme una cama aquí Para que no te haga tanto Pero si te equivocas Y te caes con el culito Y te caes Te caes Más divertido para vosotros Lo que pasa es que esto Ah, te lamentaste Habría que hacer cristal, ¿no? A lo mejor para poner esto aquí Que quede... Esto va a haber que arreglarlo A lo mejor fuera de cámara Porque... Yo tengo cristal, yo tengo cristal Uh A ver, espera Poneos estos aquí Que voy a hacer la prueba Voy a hacer la prueba A mí me encanta como Alexby Se ha apropiado de la discoteca ¿Qué va? ¿Qué va? Todo lo contrario Pero si voy a trabajar Si soy la gogo Encima Claro, pues A lo mejor te interesa hablar con Arsílex Para un tema Mira, mira Bajar abajo Yo me pongo así Hago así Y de repente cuando a mí me dais Si me dais una voz Sí, sí A mí hay que... Cuando alguien quiera Claro, hay que decir Go, go, go ¡Pah! Y yo ahora sí te bailo ¡Ya baila, baila! Dios Baila, baila, baila Baila, baila Dios Me encanta, me encanta Me encanta, me encanta Ahora no lo estás escuchando Pero hay música superpuesta ahora Hay música superpuesta ¿Te sientes desegada? Yo muchísimo Y bueno, y aquí con los cristales Puedo bailar también aquí Yo quiero ser La gatita Esto ya es baile privado, eh Quiero ser las gatas que se echan pa'lante, tío Quiero ser las gatas que se echan pa'lante Esta... Uy, 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 uy Eh... Alexby, se me ha caído esta pechera de oro Uh, pero bueno Espera, que lo agache cogerla Ya tengo hasta... Ya tengo hasta chula y todo Uy, me ha enfidiado Uy, qué rico estás En fin Como nos gusta lo que nos encanta Desde luego Voy a hacer un pequeño corte Para sonarme los mocos muchísimo Ahora sonar Un taladro ahí No Estaba costándome, eh Estaba cojudo Lo he pasado mal, chavales Gracias Eh, vale Bueno, esto era lo que quería hacer de momento Luego lo arreglaremos fuera de cámara Porque ha quedado un poco más No sé Ha quedado muy chucho el río Pero bueno A todo esto Que quería deciros yo ¿Qué tal cosa sabe? Problema que veo yo en esta serie Dime, dime Yo muchos ¿Qué manda Vegetta? ¿Cómo? Entre ellos ¿Qué manda Vegetta? Ese es el problema ¿Qué manda? Ese es el... Ah, vale El problema es que manda... Pues ya, pues ya, pues ya Pero si soy yo Soy el instigador de la revolución Y no me hacéis caso Es que todavía no sabemos, ¿vale? Todavía somos rojos Es que nos mira y nos mata Mira, vosotros Chicos, me vais a tener que soltar Algún mineral preciado Porque a mí me cuesta hacerme el sordo, eh Tú te callas o te mato Pero y este hombre Pero y este... Ah, que tú eres la mano derecha del otro encima No, no, no Menudo traidor Vamos a dormir, ¿no? Un poquito Yo solo pasaba por aquí Vamos a dormir Dormir, dormir Podemos dormir en la cama de Vegetta Ahora que nos está poniendo a aprovechar Sí, 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 sí Yo me callo, eh Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada El único que tenéis que preocuparos aquí Es elías Que cuidado con ese Que viene aquí de amigo nuestro Jijijaja Los noobs Yo soy amigo de todo el mundo Pero también soy amigo de las leyes Chicos Y amigo del diamante Eso dice Anuncio de policía Eso dicen los guardas civiles Elías Eh, o sea que A ver, yo lo que decía Es que aquí hay poca madera O sea, porque estamos en un desierto Habrá que hacer un bosque No digo yo Alex, Alex No, lo hay Existe ya Tenemos un bosque Ah, esto Ya lo tenéis Mira para allá Sí, yo un bosque Un poco Lo de la discoteca, ¿vale? Mientras Perfecto, perfecto Ojo, ojo Encantado, ve ¿En serio habéis hecho un bosque? Madre mía Es que os metís en mi cabeza Y robáis mis ideas Yo es que flipo Encantado, Alex Encantado De conocerte Sí, también ¿Cómo puedo hacer? Ya me muero ¿Y este hombre? Uh, que no exploten, que no exploten Que eso pa' TNT luego Tú pa' TNT Eso pillalo pa' TNT Pa' TNT luego Dios Tengo 19 de pólvora ya ¿En serio? ¿Va todo bien por ahí, chicos? Sí No, sí, sí, sí Nada ilegal Nada ilegal aquí, Elías No, perfecto Nada ilegal, nada ilegal No, no, no Aquí nada ilegal A mí me gusta que cumpláis las normas Perfecto, perfecto Oye, pues está Está guay el bosque este, ¿eh? Y os ayudo Está ayudándolo verde, mira Os ayudo a expandirlo un poquillo Oye, pues mira Sí, sí Expandimos un poco Y plantamos un árbol en tu honor, Alex Perfecto Yo tengo árboles Tengo abetas Guay, guay, guay Pues mirad Yo tengo tierra Yo tengo una poca No mucha, pero Algo está Toma, Lesslie Toma, Tierra Pero, wepe, Dios Pero bueno, pero bueno Pero cuánta tierra Ya veo, ya Ya veo Os ayudo, os ayudo Para que luego no me... Para que luego no me digáis que no participo Madre mía, Lesslie Y cómo se integra en la serie Madre mía, qué bueno Adiós 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 Pero el hueco El hueco este es para... Desde las murallas El hueco este es para la inauguración, ¿sabes? El típico último hueco que pone el político, ¿sabes? Para que le hagan la foto En plan de... ¡Oh! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo! Ahora que no está Elías con nosotros Podríamos matarle Y un poco de... Y un poco de carteles también hace falta Ahora voy a hacer carteles y... ¡Me ha tirado una flecha! No me... No sé de qué hablas, Elías Carteles, sí, para decir a Elías que se calle la boca Por ejemplo, por ejemplo Toma, Alephi Te voy a dar cuatro pinos Uno, dos, tres, cuatro Vamos, es la hora de la medida Bueno, da igual, llévate los catorce Madre... Joder, catorce Madre... Ya tengo títulos Plantando un pino en Minecraft con... Con noobs Este va a ser mi título El pino más largo y gordo Exacto, exacto Planto un pino enorme en Minecraft con noobs A ver... Aquí ya está No tendréis huesecillo No, cuatro, cuatro puntos Cuatro puntos ¿Puntísimos? Para que se haga un... Hola, chicos Os he traído la merienda Es que... Seis, 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 seis Darle ahí, ¿alguien tiene hueso? ¿Sí? ¿Alguien tiene hueso? Dios, darle ahí a tope No, no Yo tengo uno A mí se me ha dado todo mío Haz polvo Pero cómo no vas a tener huesos, loco Si no, os caeríais ¡Ja! Yo traje 49, ¿no? ¡Ja! Empezamos con el festival Mira, mira que he intentado camuflarlo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Busquemos, arquero! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que se nos muere! ¡Que se nos muere! Esto para el constipao Boca, 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 boca No ayuda, ¿eh? No ayuda Sí, 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 sí ¿Dónde? No ayuda para el constipao esto Pero no le ha pedido de boca a boca, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, qué malito estoy, chavales! ¡Qué malito estoy! Te hacemos el boca a boca, Alex, me encantaos Joder, ¿encantaos? Conocerte Por aquí voy a... Faltaría una entrada por aquí, ¿no? Una entrada... ¿Qué os parece hacer una entrada desde el bosque secreto hasta dentro de la muralla? De el bosque Para no tener que dar toda la vuelta Y que no la sepa Vegetta Y que guau, y que no la sepa Vegetta es lo mejor Bueno, Elías, ya tarde No voy a tener que saberlo, chicos Elías, tapa de los ojos Yo... Vale, me... Vale, estoy cerrando los ojos No sé si me ve, pero... Qué tristeza, tío Alguien me puede dar... Atención Alguien me puede dar un bloque de madera Procesada, por favor Uno, ¿eh? Así de triste es mi vida Uno Con esto, con esto me sirve O de esta Multicolor No sé, al final... Bueno, o de este O de esto Hacerlo de esto O de esto O de esta O de esta de aquí O de esta, que tiene muchos huevos O de cuero Se puede hacer de huevo O de quizás Incluso... Incluso hacer un cartel De carteles ¿Sabes, en plan? Un cartelaco En fin, la estupidez Se ha pasado el Minecraft ahí La estupidez Vale, vale Vamos a hacer el pasadizo Que al final, a lo tonto Llevamos ya 20 minutos de episodio Y no hemos hecho ni el huevo, macho O sea... Eres un noob Eres todos nosotros, Alex Bienvenido Vamos, vamos Mira esto Lo que más mola Me ha aprendido una cosa nueva Vení aquí, vení aquí, vení aquí Mira el pasadizo Vení, vení, vení Mira el pasadizo ¿Qué pasadizo? Alephi, vente aquí Ponte aquí He aprendido una cosa nueva yo Vente, ponte Ponte ahí Ponte ahí Eso es difícil, eh Aquí Ojo Mira Mira, pero mola más que lo vea Mola más que lo vea Ya, ya, sí Lo he visto, lo he visto ¿Cómo? Estoy tumbado, estoy tumbado ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Mafia negra! Podría ser hasta... Y ahora la he enterado por aquí ¡Hostia, qué guapo! ¿En serio? ¿En serio? ¡Dios! ¡Qué pepino, eh? Ideaza Ideaza, te lo digo ¿Lo haces ahí? Está guapo, eh Madre mía, tú Loquísimo Sí, está guapísimo Cuando nos persigan los zombies Ya verás qué risa Que estoy pillando Pero ahora, ahora Sí, sí Habría que hacer algo ahora Porque ¡Cuánto oscuro! ¡Cuánto oscuro! Que alguien suelte ese cubo de lava Que alguien suelte ese cubo de lava Que no quiero problemas Suelten ese cubito Me han robado ¿Quién está con un cubito de lava? Vamos a ver ¿Quién se ha tirado un pedo? ¿Qué haces? ¿Quién se ha tirado un pedo? ¡Me han tocado! ¿Quién ha sido? ¡Ay, el mío, por favor! ¡Me está tocando el cinturón! ¡Uf, qué agobio, tío! ¡Qué agobio, por favor! ¡Qué agobio! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me estoy muriendo! A ver, tengo pico para gastar Sí, pero ¿para dónde está la casa ahora? Es que ya tiene... Para aquí, para la derecha Pues pica, pica, pica Seguro que está para ahí Yo creo que está haciendo Para la derecha 100% está para aquí 100% No, para allá no, Ernie Que sí, que sí La paki está para aquí ¡No! Que está para el otro lado Que está para el otro lado ¿Cómo vas para el otro lado? Hacia aquí Para allá, para allá, vale Para allá, perfecto, perfecto Pico, 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 pico Pico, 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 pico La entrada, la entrada os la habéis cargado ya, ¿no? Que habéis capado A ver, así Y ahora para allá Eso hay que arreglarlo, eh Ahora para allá No, la entrada está aquí, no está rota Vale, perfecto, sí Aquí, aquí Mira ¡Hola! Vale, aquí Entonces, a partir de aquí para allá Ahí está Ahí, 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 ahí Muy bien, Alex Eso es Eso es Doble, doble Hacemos doble Doble, doble, doble Oye, si bajamos una altura para que no se nos caiga toda la tirada Con altura Sabrosura Tened en cuenta que va a llegar un punto en el que se os caiga arena, supongo Hola, aquí, aquí, aquí Bajamos, bajamos Bajamos, bajamos, bajamos Bajamos, bajamos Vamos a ver Uy No, no Es obsidiana lo que os toca Que sí, alcalde Mira lo que les toca No, que estáis suficientemente bajos Perfecto, perfecto Ahora ya no nos cae Ahí, ahí, ahí Este, este Ahí, ahí A la discoteca Sí, directamente Que todos Que todos los caminos Que todos los caminos Lleguen a la discoteca, tío Y ya está Pero ya lo dice el dicho El dicho lo dice Pues será posible A la discoteca vamos En la discoteca acabaremos Es que la discoteca se llama Roma La discoteca se llama Roma Voy a poner un cartel ahora Qué bueno Voy a poner un cartel ahora Voy a poner un cartel ahora Para que la discoteca se llame Roma ¿Sabes? Y entonces todos los caminos Llevan a Roma Roma, Roma's after hours Me gusta, eh Me gusta Roma Joder, pero cuánta arena hay aquí, tío Por favor Teniendo en cuenta que estamos en un desierto A mí Roma en la vida real No me gusta, no Escúchate ¿Cuánto nos falta? Eh, tirad para adelante Aún no veis ya Os falta la mitad Si queréis llegar al menos Dentro de la muralla ¿En serio? Es toda tierra, tío Sí, es toda arena cayendo aquí Todo el rato Qué coñazo A ver Tranquilos Tranquilos Porque encima tenéis obsidiana O sea, no hay nada Pero no bajéis más No bajéis más He retogado Bájame un nivel Bájame un nivel más Pero si da igual lo que bajéis Si luego va a haber que subir Todo lo que sube Todo lo que baja Ya, pero es porque Si no se baja la arena Que estáis muy abajo Que no, que no Que se caen como 8 o 10 pilas de arena Sí, 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 sí Que hay aquí 800.000 toneladas Eh, problema Eh, he dado con algo Eh He dado con un túnel Ojo ¿Qué dice? Con el mío, con el mío Este es mi tuner Hemos llegado a la casa Vale, pues ya está completado, ¿no? Pues perfecto, sí, perfecto Bueno, no sé Si es solo para ir Para ir Yo lo único que quiero Es que nos entre Vegetta No, no, no Oye, también os digo Que sois los peores Tuneleros del mundo Puede ser, puede ser Puede ser Es tuneladores, ¿no? Sería por aquí Eh Alex B Aquí detrás hay un tesoro Yo abriría ¿Qué es mío? ¿Qué es mío? Hay un tesoro aquí dentro, ¿eh? ¡Uy, Dios! ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? La cámara de arriba va La cámara de arriba va Pero, 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 pero Aquí no deberíamos haber estado, ¿eh? ¿A qué hueso? Chavales, ya tenemos hueso ¡Pero los diamantes! ¡Dios, Dios, 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 Dios! Por favor, ¿pero esto qué es? ¿Dónde estamos? ¡Dejan los diamantes! Dios, 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 Dios Por favor, Dios ¡Eh, que Jesús los puede matar! ¡Que es su casa! ¡No, yo no estoy... ¡Joder, joder! Yo estoy fuera Están los planos de su casa Bueno, Alex y yo creo que vas a tener Sí, 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 sí Ven conmigo Voy, voy conmigo ¿Qué vas a despedir de la manera más? Sí, pero, 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 pero Pero espérate que despido Con todas las cosas en el, en el cofre, ¿sabes? Que no me fío de vosotros Ah, vale, vale Hombre A ver Todo lo importante Los carteles los pondré en el próximo Madre mía, además se está haciendo de noche Lo vas a ceder a lo Travis Pastrana ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Qué pobre! Escucha, voy a iluminarle la zona Para que vea bien dónde cae Con luz Sí, hay que caer por ahí Por donde está Ernie, más o menos Aquí Pero antes, antes de irme Voy a poner aquí un cartel Voy a poner aquí ¿El de la discoteca? Sí No, primero de mi casa Si vienes de buen rollo Mierda, no, no puedo poner más ¿Rollo? Si vienes de buen rollo No eres Bienvenido Bueno, espera Que va Pon un libro mejor Más que un cartel, un libro, eh No, no Puedes poner una biblioteca si quieres Qué gracioso Qué graciosa la gente aquí, ¿no? Con buenas intenciones No eres bienvenido, exacto Y aquí voy a poner Elías Te chivas Te mueres Mueres Ahí está, perfecto Es el equipo de fútbol Es chivas Si te chivas Tu caballo muere Lezossi, no dije nada De unas reformas No, ya, ya Pero te tuve que suena Yo te digo Si te chivas Tu caballo paga ¿Qué caballo? Si no hay caballo Hay caballo No hay caballo El que te mete El que te mete No hay, lezossi Ah, no lo hay No hay, es verdad No hay caballo No hay caballo Pero una cosa ¿Tengo que ponerle agua aquí a la lepia ¿O lo pone? No, no, tengo que ponerla yo Va a tener un water drop Claro, claro, claro Y de hecho tengo un car... Espera, Alephi Dime Te pongo aquí un agujero Y tienes que tirar... Uy, no, no, no No, no, no No la líes, no la líes más No la líes más Pero esto está muy, muy alto, eh Esto se va a liar, se va a liar Esto sí Alephi, solo hay dos personas Que lo hayan conseguido ¿Tú has visto lo de Red Bull Stratos? Pues venga Exacto Paul Valgaunner Mira, tienes que saltar Hacia ahí Yo si quieres te empujo Ostras, me parece una buena miniatura ¿Qué os parece una miniatura aquí? Mirad para arriba No te veo, la verdad No te veo Se ve una cosa ahí Parece una estrella Espérate, espérate un poquillo ¿Qué es eso que cae? Menuda basura Menuda basura de miniatura, chavales A ver, vamos a ver Oye, espero que no me eis A ver si me va a ver la cara A ver, ¿qué va? Ahí está, coge eso Vaya Ay, que me lo iba a ir otra vez Que salte Que salte A ver, dejadme espacio Me pongo la de tres Alexby Ah, que encima me tienes que empujar A ver, tres te empujo Tocate las narices Venga Sí, sí, sí Venga, una Pero despide, despide Alexby el vídeo ¿Despido ya? Vale Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Pero también un segundíos En volver a ponerme la cámara bien Que tengo la cámara en tercera persona Y me la haría esparda Tranquil Espero que os haya gustado el episodio Darle un buen like Y un like mayor Ahora cuando consiga esto Porque lo voy a conseguir, ¿vale? Así que nada, siempre El like favorito Y te va a muchas gracias a todos Y un saludo, chavales ¡Chao! ¡Dale! ¡No he conseguido, chavales! ¡No he conseguido! ¡No! 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 ¡Lo ha hecho! ¡Lo ha hecho! ¡No! 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 No puede ser Pero si le da muchas veces click ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Hostia! ¿Cómo? ¡No! ¡Las cosas de lesbis! ¡Pero qué habéis hecho! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! ¡Pero si las habías guardado! ¡Lo has dicho! ¡Pero la armadura no! ¡Ah! ¡La armadura no! ¡La armadura no! ¡No! ¡No! ¡Ah!